La guerra del gas es el nombre con el que se conoce el conflicto social ocurrido durante 2003 que se centró en la explotación de las reservas de gas natural que se descubrieron en el departamento de Tarija a mediados de la década de los 90. El conflicto principal surge por la decisión del gobierno, presidido por Gonzalo Sánchez de Lozada, de exportar gas natural por Chile. Las principales demandas de la guerra del gas era a la no exportación del gas natural hasta que existiera una política para abastecer el mercado interno. De la misma manera, por los precios bajos, considerados casi de regalo, a los que pretendían exportar el gas que eran menores de un dólar el millar de BTU. La segunda demanda era una asamblea constituyente, es decir, crear un nuevo pacto social hacia un nuevo estado de consenso. El conflicto comenzó el año 2002 cuando la administración del presidente Jorge Quiroga propuso construir un gasoducto a través del territorio boliviano y chileno hasta el puerto de Mejillones en Chile, la ruta más directa al océano pacífico. Sin embargo, el antagonismo hacia Chile es muy profundo en Bolivia, debido a la pérdida de la salida al mar en la guerra del Pacífico. Diversos sectores bolivianos comenzaron a vociferar y a hacer campaña contra la opción del puerto chileno, exigiendo alternativas como la de un puerto peruano por donde transportar el gas, pero con la dificultad de la mayor lejanina. Según las estimaciones chilenas, la opción de Mejillones sería 600 millones de dólares más barato. En Perú se señalaba una diferencia de no más de 300 millones. Los que se inclinaban a la opción peruana decían que también beneficiaría la economía de la región norteña de Olivia, por donde pasaría el gasoducto. Poco antes de las elecciones presidenciales, en julio de 2002, el gobierno de Jorge Quiroga propuso la ejecución del gasoducto dejándoselo a su sucesor, alegando que no quería comprometer su posibilidad de ser elegido presidente en las hipotéticas elecciones de 2007, teniendo en cuenta la impopularidad de exportar el gas por el puerto chileno. Gonzalo Sánchez de Lozada indicó su preferencia por la opción del puerto de Mejillones, pero Sánchez de Lozada también evitó adoptar una declaración oficial de construir el gasoducto. Durante 2003 se revivó un periodo de crisis social y política, derivado en protestas exigiendo la estatización de los hidrocarburos. Las protestas fueron dirigidas por los representantes del campesinado y minería de las diferentes regiones del país, destacándose los dirigentes indígenas Evo Morales y Felipe Quispe. La Pacific LNG, la British Petroleum y Repsol YPF habían pronosticado una inversión de 3.000 millones de dólares en territorio chileno. El precio de venta del gas era menor al dólar por millar de BTU y la ganancia aproximada era de 1.000 millones de dólares, de los cuales el Estado boliviano solo recibiría el 18%, es decir, 180 millones de dólares por año. Los planes pasaban por exportar el gas por Chile y vender a bajo costo gas a California y a México. Ante una absoluta soberbia, Gonzalo Sánchez de Lozada ratifica su decisión públicamente cuando en cadena nacional dice, el Estado soy yo, y no pretendía ceder ante los reclamos de la oposición política, liderada por el movimiento al socialismo. Los peruanos también ofrecían a él y buscaban una mejor integración. Ante eso, la población también expresó que en esta última reserva natural de gran valor no se iba a perder la oportunidad de salir de la pobreza, especialmente reclamando por los bajos precios de exportación. El Plan República fue elaborado por los departamentos de inteligencia de las tres Fuerzas Armadas, con meses de anticipación ante posibles movilizaciones o de insurgencia armada, que no era necesariamente de conocimiento de la población civil, por su clasificación de secreto de Estado. El 11 de septiembre de 2003 se da la alerta roja, poniendo en ejecución el Plan República. Las tropas tomaron posiciones estratégicas ante los hechos que ocurrían en Guarizata, Sorata y posteriormente en el Alto y en la Ciudad de La Paz. Un mes después que se emitía el decreto 2729 Quebrado III, el 2 de septiembre de 2003, los militares efectuaron represión contra el pueblo de Guarizata, debido a los conflictos, bloqueos y enfrentamientos acusados por los campesinos y comunarios del lugar, que dejó seis muertos, de los que cinco eran campesinos y un soldado. Ante este resultado, los campesinos desafiaron al gobierno con fusiles Mauser y carabinas en mano, siendo esto el principio de la insurrección contra el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Los pobladores de la ciudad del Alto, con personas de los pueblos andinos que llegaron a esta ciudad, son los protagonistas principales del conflicto de octubre de 2003. Este empieza más o menos en los primeros días de octubre, especialmente cuando el Alto declara un paro cívico. El día 13 de octubre el gobierno decide llevar un convoy con gasolina y víveres para algunas familias de la ciudad de La Paz. En la zona de la portada, militares con armas de guerra y grandes ametralladoras empiezan a disparar contra la población, armada solamente con palos y piedras. Los helicópteros empiezan a disparar contra los techos de las casas y crecen las constantes denuncias mediáticas de los asesores estadounidenses en Bolivia. En el conflicto muere un niño de cinco años que había salido al balcón de su casa y recibió un balazo, con un tiro certero de los militares parapetados en el puente de la Ceja del Alto. Mueren alrededor de 65 personas y los dirigentes de las organizaciones y comunidades claman la renuncia de Sánchez de Lozada. Ante eso se suman otras organizaciones como la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, el Defensor del Pueblo, los residentes bolivianos en el exterior, que buscan la pacificación del país. Las marchas contra Sánchez de Lozada se extienden a todo el territorio nacional y la ciudad de La Paz también se manifiesta desde todas sus latitudes. Ante tremendo clima hostil y ante un presidente que había optado por matar a la población, crece la presión de renuncia. Más al ver compatriotas inocentes muertos. El 17 de octubre, Gonzalo Sánchez de Lozada decide huir del país dejando su renuncia en el Congreso. Las imágenes de televisión mostraban cómo asumía el presidente Carlos Mesa mientras Sánchez de Lozada abandonaba el país. El Honorable Congreso Nacional resuelve aceptar la renuncia a la presidencia constitucional de la República presentada por el ciudadano Gonzalo Sánchez de Lozada. Los colegas congresales de acción de acuerdos iban a ser levantadas manos. Informe, senador secretario. Existe mayoría, presidente. Aprobada la resolución. Dentro de lo sucedido, las características principales fue el enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas y los denominados movimientos sociales en un estado de anarquía. En el alto, la Federación de Juntas Vecinales encabezaba la resistencia. La paz se logró después de la denuncia de Sánchez de Lozada. De piedra y herrumbre, tu clamor de cubre encendida en la niebla. Octubre cae en el asfalto, celebran los asesinos. Pero resurgen en el alto para bloquear el camino del acero caravana de muerte que se en la vecina más. Que avanza y te ciñe fuerte una corona de espinas que desencata a la paz. Se abre paso a asesinar con tu breve dinamita que la historia nunca nos permita olvidarte.